aquí pero no en esta sala si no empezó los inicios que estáis viendo imágenes vuestras de alta tela de tiempo roberto roberto que fue el que inició todo en la sesión en esa época es que hay una calidad musical en esta época no existe con spotify con todas plataformas que hay hay tanta masificación de canciones que yo ya perdí el valor o sea que ya no es como ahora es como antes que te costaba estar al 100 y era la única nación y era un temazo y se trabajaría mucho más sale una y sustituye a la otra y sustituye a la otra cada vez esta